Hace poquito se hundió un submarino con un cargamento muy importante y muy valioso 3 mil toneladas de limones Nuestra misión es ir al pacífico, recuperar los limones y a los tripulantes La verdad que esta es una misión muy arriesgada Y me puse en contacto con un equipo especial, los primos Johnny's Muchachos, déjenme hablar a mi, estos son hombres de pocas palabras Y no traten de verlos mucho a los ojos, dicen que son como la muerte misma Primos Johnny's, un gusto volver a verlos primos, están preparados Me parece muy bien, pues vámonos que tenemos un Atlántico que recorrer Vámonos, 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 vámonos Por cierto primos, yo los voy a dejar en el puerto Ya y ustedes se avientan la...